Para el tema de 8 de marzo de 2015, que nosotros de SEBI siempre teníamos una estrategia que siempre trabajamos para que nuestra organización tenga el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Y por eso podemos estar muy felices en 2015 para probar que nuestra estrategia salió muy buena porque en esa directiva tenemos 50% de hombres y 50% de mujeres. Que la mujer tiene la misma conexión de trabajo con el hombre y con el otro. Y por eso contribuimos con la tema y estamos muy felices de contribuir y decir que nosotros estamos en el camino para tener una organización que la mujer tiene su validez.